Porque en Ecuador está... Los seres humanos tenemos una especial relación con el mar, una atracción, soñamos en barquitos, en veleros, en grandes embarcaciones surcando los océanos. Y es que posiblemente eso se debe a que venimos del mar, hay esa nuestra esencia, amar la vida junto al mar, es más claro, más evidente. La naturaleza, el vértigo y la adrenalina nos esperan en la hermosa provincia de Tunguragua. Baños de Agua Santa da inicio a una nueva aventura en Ama la Vida. De la Sierra Central viajaremos a la costa ecuatoriana, en donde nos adentraremos en un paraíso rodeado de cascadas y bosque tropical en la Verde Esmeraldas. Y conoceremos una nueva forma de turismo que está brindando otra oportunidad de vida al archipiélago de Galápagos desde las zonas altas de la isla Santa Cruz. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Cómo ve el turismo? Hola, familia, trabajando aquí, qué bueno. Dulce la vida, muchas gracias. La tradicional de baño, de mandarina. ¿Quién me enseñó? Mi tío. ¿Cuál es donde se queda? Oiga, qué rico. El secreto es que es natural, solo miel de caña, miel de caña con la mandarina. ¿Cómo ve el turismo? ¿Cómo ve el turismo? ¿Está aumentando, me dicen, el turismo? Se ha mejorado aquí en Baños, a raíz que ya se calmó la erupción del volcán, está allá, normal ahora. ¿Y quiénes son los que más vienen a Baños? El tiempo de vacaciones de la costa, los costeños. Además de comer las melcochas, ¿qué puede hacer el turista en Baños? Hacer actividades de extremos, deporte extremo, cada vez más popular, ¿no? Un rafting, el cañoning, irse a las cascadas, hacer recorrido en los senderos, caminando. Esta es posiblemente la ciudad más turística del Ecuador. Baños es el símbolo de cómo una comunidad se va organizando con dificultades, con problemas, con un volcán al lado. Pero es increíble el crecimiento turístico de Baños. Bueno, le vamos a dejar esto para que sea el primer melcochero con el símbolo ecuatoriano. Buen día. No es cierto. Gracias. Elegantísimo, que haga propaganda turística. Claro, de aquí vamos a atraer a mucha más gente que vengan a Baños. Desde Quito hacia la capital de la provincia de Tunguragua, el viaje en automóvil toma aproximadamente dos horas. Baños de Agua Santa está localizado a 30 minutos de la ciudad de Ambato. La temperatura promedia los 25 grados centígrados. Aquí usted puede encontrar alojamiento desde 7 a 110 dólares la noche. Pocas ciudades en el Ecuador poseen escenarios únicos de singular belleza, como Baños de Agua Santa. A los pies del volcán Tunguragua, los vientos que soplan desde el Amazonas, el agua que brota desde las impresionantes cascadas, ríos y aguas termales y el calor de su gente, han hecho de Baños un destino ecoturístico y centro energético, ideal para el descanso y la aventura. Nombrada por los conquistadores como Puerta al Dorado, esta ciudad de casi 20 mil habitantes ofrece todo tipo de paquetes turísticos a quien la visita. Su infraestructura ha ido creciendo gracias a la cada vez más alta demanda de turistas que, a pesar de las continuas amenazas del volcán, siguen llegando para disfrutar del deporte y la naturaleza. El Viking, por ejemplo, ofrece la posibilidad de observar y disfrutar de las más de 60 cascadas que rodean a la ciudad. La conocida ruta de las cascadas consiste en un tour de 5 horas en el trayecto Baños Puyo, combinado con caminatas por senderos y bosques que incluye el imponente Pailón del Diablo. Una de las cascadas más grandes del Ecuador con más de 80 metros de altura. Y para quien prefiere ver todo desde arriba, la mejor opción es el parapente. Esta disciplina que surgió del paracaidismo cada vez tiene más adeptos. Lo importante es tomar todas las precauciones del caso y esperar que las condiciones meteorológicas sean favorables. Una vez que todo está listo, lo único que queda es lanzarse al vacío. ¡Suscríbete! 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 Para el que quiere experimentar la adrenalina al máximo, Baños ofrece Rapting Clase 3 y Clase 4, los niveles aptos para el turismo, siendo el nivel 1 para principiantes y el 6 solo para expertos. Las aguas del patate y el pastaza le dejarán exhausto luego de esta impresionante experiencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Otra de las actividades que requieren nervios de acero es el puenting. Los dos puentes sobre el Río Blanco son el lugar perfecto para practicar este fantástico deporte. Un, dos, tres... Porque el Ecuador está... Porque el Ecuador está... Descenso de una montaña o popularmente conocido como downhill es otro de los deportes que seducen a los amantes de las bicicletas. Por su particular geografía, en especial la de la montaña Runtún, Baños de Agua Santa ha sido escenario de varias competencias nacionales e internacionales. También popular pero un poco más tranquilo es el paseo a caballo o cabalgatas. Mis caballitos tienen nombres de personajes famosos del mundo. Le presento a Michael Jackson, a George Bush, a Leonardo da Vinci. ¡Mucho gusto! Con esto controlamos y dominamos al caballito. ¿Sí? Derecha, izquierda. ¿Sí? Si queremos que el caballito camine, usted le afloja la mano y le afloja la rienda. Subimos, el caballito para. ¿Sí? El paisaje andino brinda un entorno ideal para la práctica de este deporte. Valles, montañas, peñas y quebradas esperan a principiantes y expertos en el manejo equino. En baños, usted encontrará una variedad de rocas naturales para practicar la escalada. Sin embargo, si usted no se considera un dominador de las alturas, existen paredes artificiales que le permitirán entrenar y templar los nervios, para enfrentarse a peñascos y enormes pendientes en medio de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cañón ingodescenso en roca bajo las cascadas es el deporte más famoso que se practica en baños. La topografía de las cascadas de Chamana, Río Blanco y Cachaurco hacen de esta disciplina una fascinante experiencia bajo el agua. Baños es la capital de la adrenalina del Ecuador y la gente de Baños está acostumbrada a vivir con adrenalina en el cuerpo. Y cada vez vamos buscando nuevos chances, nuevos lugares, nuevas formas de deporte. Algunas están en todas las partes del planeta, pero no puedes conseguir todo en un solo lugar, como es en Baños. La próxima vez que decida visitar algún lugar del Ecuador, en donde exista aventura, descanso y sobre todo naturaleza, no duden en colocar a Baños en el primer lugar de su lista. Todo está señalizado, todo está cuidado en Galápagos. Uno tiene que caminar solamente por los lugares permitidos. Y luego puede encontrarse con cosas realmente maravillosas. Uno podría estar regresando a Galápagos una vez cada mes, por toda la vida. Y cada vez sería un descubrimiento. La isla Santa Cruz, la más joven y poblada de Galápagos, ocupa la zona central entre las islas de mayor extensión del archipiélago. Desde Puerto Ayora, su capital, hasta Santa Rosa, llamada también la Zona Alta, hay unos 15 minutos de trayecto en automóvil. Aquí la temperatura varía entre los 24 y 29 grados centígrados. Considerado como uno de los mejores lugares del mundo para visitar, Galápagos sigue cautivando a turistas de todos los rincones del planeta. Hoy, son los mismos visitantes y pobladores de las islas quienes han dado un giro hacia otro tipo de turismo. Uno que invita a participar y contribuir en la conservación de la vida en el archipiélago. En Galápagos, el 97% de la tierra es parque nacional, o sea, es área protegida del estado. Y el 3% es área de uso humano, en donde vive la gente, la zona agrícola, la parte rural de las islas. En ese 3% se puede comprar y vender la tierra. Entonces, fundar Galápagos, la Fundación para el Desarrollo Alternativo responsable de Galápagos, consiguió financiamiento para comprar esta finca de 85 hectáreas. El nombre de Reserva Pájaro Brujo viene del ave más común en esta área hace unos pocos años, que era el pájaro brujo, que es un vermilión, que es una especie nativa, o sea, que también hay en otras partes del mundo, pero que vino solo por su cuenta. Aves como esta, junto con otros animales que viven en la reserva, esperan que este tipo de turismo les dé una oportunidad para garantizar su supervivencia. Es una figura de turismo en donde la gente quiere contribuir al sitio donde va. No solo conocer, no solo tomar fotos o pasar bien, sino que quiere que su huesa sea positiva. Ese turista es el que viene a aprender y el que viene a entregar. Para mí, Galápagos ha sido un sueño de venir y poder participar en diferentes proyectos que tienen acá, por la historia natural que tiene y toda la biodiversidad que tiene, todas las especies endémicas, o sea que son unas islas súper hermosas. Aquí voluntarios, estudiantes galapagueños y extranjeros, se desempeñan en disciplinas como restauración ecológica, agricultura orgánica, reforestación y hasta cómo construir viviendas con botellas de vidrio y desechos plásticos. Esta es una botella de agua común y corriente, en la que hemos introducido todos los empaques de chocolates, y le vamos compactando con un palo de madera hasta que se haga sólido por adentro y le reemplaza tal cual a un ladrillo. Tenemos una generación ya de chicos galapagueños que necesitan también tener su espacio también en las islas, y que debemos trabajar también para que ellos tengan un futuro también acá. Amar la vida es estar consciente del momento que se está viviendo, es estar consciente de lo que te rodea, de mantener la capacidad de asombrarte con las cosas más sencillas y más simples. Música Si a usted le sale algún grano y se le pone rojo, cocina esto y se pone así. Ya como que iba el duende, está haciendo ver ese duende. Música El país hay que caminarlo, hay que recorrerlo si es posible a pie, y encontrarnos en Galápagos con esto asombroso, bellísimo. Pero no solo aquí, sino que en Esmeralda, cerquita de Lita, podemos descubrir las siete cascadas. Para llegar a siete cascadas Lodge, el viaje desde Quito en automóvil toma cuatro horas. Se debe seguir la ruta Quito y Barra-Tulcán. En el desvío San Lorenzo-Las Peñas, se debe tomar la vía hacia Las Peñas. Y en aproximadamente 10 minutos al borde de la carretera, está la entrada a las siete cascadas Lodge. Aquí, la temperatura alcanza los 26 grados centígrados. Se debe llevar ropa cómoda y botas de caucho. Si desea alojarse, lo podrá hacer en San Lorenzo con precios desde 10 hasta 40 dólares la noche. Santa Ana, La Reina, Del Amor, San Diego, El Duende, Mujer del Encanto y Dos Cuevas, son los siete nombres de las cascadas que conforman las 207 hectáreas de bosque nublado y lluvioso, bañadas por el río Chuchubí en el cantón San Lorenzo. Acompañados por Salomón, conocedor de estos senderos naturales, nos alistamos para descubrir un paraíso escondido en la provincia de Esmeraldas. Y para iniciar nuestro recorrido, había que convertirse en un habitante imaginario del bosque. Con la ayuda de unas hojas de heliconia, Salomón rápidamente me dio el aspecto de un curioso duende. Muchas son las leyendas e historias que uno escucha mientras recorre este fascinante lugar. Fantasmas, apariciones, fábulas y hasta chantajes del propio Satanás hacen de las siete cascadas un destino que, aparte de maravillar con su flora y fauna, lo envuelven en misterio y suspenso. El objetivo principal de esta reserva es conservar el bosque y las cuencas hidrográficas cercanas al río Chuchubí. El nombre de este lugar hace referencia a siete caídas de agua, pero a lo largo del Chuchubí y el Mira, el número va en aumento. A lo largo del río Chuchubí existen alrededor de 16 cascadas que usted puede venir a visitar, además de disfrutar de la biodiversidad y magia de este bosque tropical del Cantón San Lorenzo. Algo que hace única esta reserva es el poseer una enorme variedad de plantas medicinales. Y Salomón lo sabe muy bien. El sande es una madera, es para playbook, usted lo ve que lo llevan a Quito. Se está cavando por esta zona ya. A medida que van, de ese cuenta que están penetrando la reserva Cotacachicallapa allá por abajo, a extraer eso. Y es una gran medicina que todavía parece que los científicos no han descubierto qué será. Yo le digo porque yo me curé con esa. Agarré un árbol, lo piqué. Llegué, le traje 5 litros. Y eso fue mi medicina mía. Un vaso en ayunas. Un vaso antes del almuerzo y un vaso antes de la merienda. Y sano. No siento nada, 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 nada. Tenía la úlcera gástrica. Esa era mi enfermedad que casi quería morir. Me agarraba unos dolores que yo ya no era nadie. Que antes no podía comer comida caliente, no podía comer la comida fría. Porque era que me ardía ya esto. Y ahora, tranquilo, alentado, que puedo trotarme una hora subiendo una loma y no me canso. No es difícil encontrarse en el sendero con extraños y a la vez misteriosos insectos. Lo complicado está en sortear cada cruce del río para continuar la caminata. Pasar con esa técnica, oiga. Pónganse el pie allá. Eso. Ya estamos. Esta hoja le llaman hoja de patevaca a uno. Pate por la forma, me imagino. Pero el propio nombre es hoja de Adán. ¿Por qué? Porque esto le dio a Adán a Eva. Para que se cubra. Porque yo le voy a meter al agua, ¿no? Y a Adán nomás. Vea. Qué linda. No se moja. No se moja. Ahora. Le agarramos ahí y el agua cristaliza, vea. Qué lindo. Genial. Y no se mojó. Qué lindo. Esta cascada llama la cascada mujer del encanto. Porque el motivo que tiene esa roca es como que está una mujer acostada ahí. Arriba de la cabeza está mirando la cara para allá. Sigue el cuello. Y ahí sigue el busto que tiene la mujer. El brazo y la forma del cuerpo, la barriga ahí. Esta es la cascada que más les gusta a los turistas esta. Dos horas de caminata se habían cumplido. Pero el riesgo de caer continuaba. Sorprendiendo incluso a Salomón, que conoce el camino como la palma de su mano. Esta planta, aquí nosotros la conocimos como por el maipe. Si a usted le sale algún grano y se le pone rojo, cocina esto y se pone así. ¿Pero un grano de qué picado de mosco? Cualquier picado de mosco, espinilla, que se le ponga rojo, rojo. Entonces este, usted le cocina y se pone ahí en el granito y le blanquea en dos por tres. En verdad digo yo, nuestro país es pequeño, pero tiene un potencial de riqueza de plantas naturales. Otro de los lugares preferidos de los visitantes es el llamado Túnel del Amor. Antes de entrar, nos sorprendió el ver a unos pequeños insectos nadadores. Esto es mi abuelita, a las hijas mujeres. Le agarraban ese mosquito y le pegaban del pezoncito a las niñas, aquí. Esto para que le muerda y no le crezca el busto. Cosa que eso era un gran secreto para que la mujer no sea grande de busto. Cuando construían estos túneles, Satanás es el que dicen diablo. Llegaba y al sobre instante le decía, si me da tres, cinco, cuatro, cinco, seis trabajadores, abrían estos túneles. O si no, se pasaban por mes, año entero y no podían abrir esto. Y después que ya se llevaban esos seis trabajadores, abrían esto. Ahí seguían abilitando la línea del ferrocarril. Desde el tiempo del hoy al faro. Sin embargo, a pesar de esta misteriosa leyenda, al Túnel del Amor se lo conoce con ese nombre porque se suele decir que si entran dos, lo más probable es que salgan tres. El ruido del agua nos devolvía a la naturaleza. Al borde de la línea férrea, el paisaje del bosque es simplemente espléndido. Aquí en Siete Cascadas se está trabajando para mostrar a los turistas la gran importancia de evitar la deforestación, fomentar el ecoturismo y lograr la educación ambiental de las comunidades locales, además de promover la investigación de esta área. La caminata estaba por terminar y nada mejor para refrescarse que un chapuzón bajo la cascada. Salomón nos mostró dos de sus cualidades. El arte de caminar descalzo sobre resbalosas piedras y cómo se debe practicar un clavado desde lo alto del río. La zona biogeográfica del Chocó, reconocida como una de las más húmedas del mundo, alberga una altísima diversidad biológica. Siete Cascadas es un claro ejemplo de cómo el hombre puede vivir en armonía y en paz con la naturaleza. Una hacienda llena de historia y tradición, ahora dedicada al turismo. ¡Bienvenidos a la hacienda a la hacienda! Siete Cascados, ves, veripel Le puedo hacer la especialidad de las gallas. Porque en Ecuador estás Como el nado de un delfino Como el ave y su cantar